Se vienen los tiempos del ARSAT-2, la carrera espacial en materia de comunicaciones argentina, siendo pionera en América Latina. Fernando Alonso, ¿dónde estás? Me dijeron que hay un boarding pass, pero no es tuyo, es del ARSAT, puede ser. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Lourdes, hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el Aeropuerto Internacional de Bariloche, estamos en la pista de aterrizaje, detrás mío, el avión de carga más grande del mundo, el Antonov ruso. Este avión va a trasladar en aproximadamente 10 horas el satélite argentino ARSAT-2, recientemente construido, terminado, y ahí lo tenemos, el operativo que se ha hecho para que llegue desde las 4 de la mañana, desde la sede del INVAD, este nuestro satélite ARSAT-2, directo desde aquí, desde Bariloche, hacia la Guayana francesa, para que el día 30 de septiembre despegue desde la tierra y tengamos nuestro segundo satélite de fabricación nacional. Es una emoción impresionante que se lo vamos a contar durante toda la jornada, en las distintas ediciones de Visión 7. Aquí estamos, con un grado bajo cero, con un viento que por ahora nos perdona, pero que en instantes nada más va a empezar a soplar. Nosotros vamos a trasladarle toda esta emoción de lo que va a ser la salida de nuestro satélite ARSAT-2. Ustedes. Gracias, Fernando. Bueno, un grado bajo cero. Ese es el Antonov abierto, claro, es el más grande. Recordemos que allí pueden ir hasta 150 toneladas. Por eso está abierto, está desplegado, porque va a entrar al SAT-2 y pasadas las 10 de la mañana, emprende camino, se va a Guyana francesa, al mismo lugar donde en septiembre del año pasado lanzábamos al espacio ARSAT-1. O sea, es que ya nos acostumbramos a esto, de lanzamiento de satélite. Es el mismo flete del año pasado, es el avión más grande del mundo.